En febrero de 1990, me acuerdo de la fecha, porque ¡ah caramba! ¿Cómo estuvo eso después, eh? La hermosa ciudad de Chihuahua. Sí señor, pues allá andan los chihuahuenses. Nació ahí, nació en medio de un concierto. Mucha gente me pregunta, Martín, ¿cómo compusiste eso? ¿En qué momento estabas? ¿Qué clase de oración estabas haciendo? Yo estaba en un concierto. Y hago lo que siempre pido. Por favor, guarden silencio y hablen con Dios. Es lo que siempre pido. Y en eso me agarra el Señor muy amablemente del cuello. Y me dice, diles que los amo, diles que los amo, diles que los amo, que les digas que los amo. Y yo se lo dije a la San Agustín, díselos tú. Yo aquí estoy, para lo que se ofrezca, pero no sé ni cómo arrancar. Cerré los ojos. Y como dice San Agustín, vale, vamos a aprovechar a Santo. El jubileo es un balbuceo. Y cuando me di cuenta, había nacido posiblemente la canción más conocida del siglo pasado al final, y de principios de este siglo. No hablo de que yo la haya compuesto, a mí me la dieron. Y ya no es mía, es nuestra. Dios se encargó de decirme al oído para decirte al tuyo. Nadie te ama como yo. Si ese aplauso es para mí o para la canción, está bien. Si es para Dios, está muy flaco, tiene que estar de pie y gritando. Apláudele porque te lo ha dicho. Apláudele porque nos lo dice todos los días. Que no ha cambiado un ápice de opinión. Porque nadie nos ama como Él. Gracias, Señor. Venga. Ayúdame. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Y sé también porque has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado. Cántala. Es tuyo. Cántala. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por mí, fue porque te amo Nadie te ama como yo Apláudele, 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 no tengas miedo Ahí en casa, por más que estés solo, no lo estás Somos miles los que creemos, los que hemos vivido eso Venga, seguimos Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas bien que nos conoces Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Y a una vez este cargador No se te olvide Yo he sido tu mejor a mí Venga Europa, ven América Latina Cantémoslo juntos Número, ven América Latina Como yo Pues nadie te ama como yo Como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama, como yo, pues nadie te ama, como yo Ir a la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama, no, nadie te ama ni te amará Así no, así nunca Nadie te ama ¡Fuerza! Como yo 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 Como yo